Buenos días Gracias por ver el video 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 ¿Cómo está la sintonía? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo está la sintonía? 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 Así fue muy rápido Bueno ¿Por qué la espiritualidad se vuelve sinuosa? Esa es la pregunta Cuando debería más bien ser algo que aclara las cosas La espiritualidad debería, en teoría y en práctica De ser algo que aclara la situación ¿Cuál situación? Pues la tan extraña situación de estar aquí encarnados en la tierra Y no tener memoria previa de antes de encarnar No tener entendimiento de las verdaderas razones O de la lógica detrás de nuestra experiencia al estar acá ¿Cierto? O sea, básicamente lo que estoy diciendo Es que el estar acá es un misterio Para la mayoría de nosotros Y uno pensaría que un camino espiritual Viene a aclarar ciertos aspectos de ese misterio Aspectos que van de la mano con ese misterio También como la muerte ¿Por qué ocurre la muerte? ¿Qué hacer con eso de la mortalidad? Y el problema del sufrimiento ¿Verdad? Estamos acá en este hermosísimo planeta Que es bellísimo Y me encanta que esta Liz que comparte mucho sobre esto Es un bellísimo planeta Con un sol espectacular Y unas estrellas Y unos árboles Y unos animales espectaculares Y una gente muy bonita Pero sufrimos Las dinámicas del sufrimiento Entonces eso es otro de los grandes temas Que nos ocupan Entonces la espiritualidad Uno pensaría que es una respuesta A esta confusión Tan propia De la condición humana actual Pero Por alguna razón Suele no ser así Empiezo a estudiar sobre espiritualidad Y empiezo a estudiar sobre la energía Y sobre esto y aquello Y en vez de causar claridad Muchas veces Causa confusión Y uno se confunde más Y entonces se mete en las teorías Y algunas personas dicen esto Otras personas dicen aquello Y eso se vuelve Un enredo Y la verdad La verdad Se vuelve algo Sinuoso Algo difícil de aprender ¿Verdad? Aprender algo difícil de Aproximar Algo difícil de tomar Algo difícil de masticar Y de tragar Y aquí hay que tomar en cuenta El por qué podría ser Que eso ocurre Javier, saludos A Denise Yuseidi Porque nuestra aproximación A la espiritualidad Está mediada Por una distorsión Fundamental Que tiene que ver Con nuestra mente Con la mente Y sus impurezas Como dicen los toltecas Con una intervención Foránea Ya sea que creamos En eso o no O que lo hayamos visto o no Pero el punto es que Hay algo Hay un Yenesecua Hay algo Que está distorsionando Nuestra percepción De la realidad Que incluso Cuando nos aventuramos En los caminos espirituales Ese algo Esa distorsión Distorsiona Nuestra forma De aproximarnos A la espiritualidad ¿Se entiende? Yo ni siquiera sé Si yo lo entiendo Pero esto es Esta es la transmisión De hoy Entonces Les pongo un ejemplo De esto De algo que vi en internet Hace unos meses Ustedes saben Que si uno se pone A navegar en internet Llega a todos lados ¿Verdad? Llega a muchos A muchos lugares Muy distintos Y estaba yo Viendo ciertas cosas Y Me puse a ver Algo sobre Los pleyadianos Seres Extraterrestres De las pleyades Y Personas que Dicen Que yo no sé Si esto es cierto O no No tengo el nivel De conciencia O el conocimiento Para saberlo Personas que dicen Que se comunican Con estos seres De forma directa Y que Hay Seres de estos Que vienen a encarnar En la tierra Que se le llaman Semillas estelares Ustedes han escuchado De esto Yo me imagino Que la mayoría Bueno Al menos Algunos de ustedes Sí Yo he escuchado Bastante de esto Entonces estaba viendo Esta Era un video De youtube Yo estaba viendo Esta información Está interesante O sea No lo doy por cierto Ni lo descarto Pero estoy escuchando Con apertura Y veo en los comentarios Las personas Identificadas Con esto De una forma Que no me parece Que sea liberadora En el sentido De que El video se trataba Aquí les estoy contando Todo el video El video se trataba De las características Que supuestamente Tenemos Las personas Que somos De las pleyades O las personas Que somos de Orión O las personas Que somos de no sé dónde Características Entonces las personas Ven las características Y dicen Ah sí Yo soy A partir de estas características Deduzco que yo soy De las pleyades Cosas así No sé si me estoy explicando Y yo vi eso Y realmente Como que me dolió En el corazón Porque Es algo Que tiene la fachada De ser algo Muy espiritual Pero ¿Qué es lo que está causando? Volviendo A las bases Esto es volver A las bases ¿Qué es lo que está causando? Más identificación Más apego Más etiquetas Es decir Más distorsión Más alejamiento De la verdad Y en el nombre De la espiritualidad Ya estoy yo diciendo Que es que yo soy De las pleyades O soy de no sé dónde Está bien Puede ser que sí Yo no estoy diciendo Que eso no sea así Puede ser El problema que veo Es que eso es Es un material Una información Que se disfraza De espiritual O pretende ser espiritual Y se convierte En un punto de enganche ¿Para qué? ¿Para qué? Para nuestro ego Cuando la espiritualidad O aquello que pretende Ser espiritualidad Da puntos de enganche Para el ego Y eso Que venía A liberarnos O que se supone Que debería liberarnos Más bien Nos ancla más Al apego Al deseo A la identificación A la dinámica De sufrimiento Y entonces Después nos preguntamos ¿Por qué la espiritualidad No nos libera? Porque estamos así Con los conceptos espirituales Estamos identificados Apegados A un montón de narrativas De discursos Que vienen Maquillados Con florcitas Y vienen maquillados Con colorcitos Para que sean muy bonitos Pero es que no se trata De eso Eso es enganche Para el ego Y nos pasa Porque somos humanos Somos humanos ¿Cierto? A mí me ha pasado Y entonces ¿Qué hago Yo Cuando estoy En esa situación De que me di cuenta De que estoy perdida Porque me sé Un montón de libros Y he leído Un montón de cosas Sobre espiritualidad Pero mi sufrimiento No cesa ¿Qué hago? Vuelvo a las bases Pongo pies En la tierra Y recuerdo Que este camino Es un camino Hacia la libertad ¿Qué significa La libertad Para nosotros? Mientras Más Sencillo Podamos hacer esto Mejor Mientras Más complejo Se hace Es Es súper interesante ¿Verdad? Porque La complejidad Intelectual Es muy provocadora Es provocativa ¿No? Provoca Invita Suscita Sin embargo Mientras más sencillo Es El proceso La técnica La enseñanza Más Nos ponen Los pies En la tierra Una espiritualidad Con los pies En la tierra Una definición De libertad Con los pies En la tierra Esto yo creo Que lo hablaba En el live Pasado También ¿Qué significa Poner los pies En la tierra? Ver las cosas Tal y como son E ir A lo fundamental Voy al ejemplo De la libertad Para aclarar ¿Qué significa Para ustedes La libertad? Esta Es una pregunta Que yo me he venido Haciendo a mí misma Durante años ¿Qué significa Para mí La libertad? Porque yo hablo Mucho de la libertad Y tengo a la libertad Como un horizonte Y como un estandarte ¿Pero qué significa Para mí? En este punto De mi camino La libertad Para mí Significa Ser libre Del sufrimiento Para mí Esa es la libertad Desde mi punto De vista Pero he llegado A eso Tras poner Los pies En la tierra Tras dejar De andar Persiguiendo Fantasías Tras Dejar De andar Anhelando Las ilusiones Las fachadas La mente Nos va a poner Muchas ilusiones La mente Nos va a poner Muchas Tentaciones Son las tentaciones Mentales De andar Buscando fenómenos De andar Buscando experiencias Y yo he estado Muchos años Ahí Pero en este punto A pesar de que Todavía me seducen Muchas ideas Y muchas experiencias Con el corazón Medio roto Pero también Más pleno A la vez Les digo Para mí La libertad Es la libertad Del sufrimiento Ser libre Del sufrimiento Eso es poner Para mí eso es poner Los pies en la tierra Eso es dejar Dejar de andar Buscando Chispitas Y colorcitos Y ver cosas Si no Lo más básico Cómo vivo mi vida Vivir mi vida Me causa sufrimiento Si o no Para mí eso es poner Los pies en la tierra Y hacernos cargo De lo práctico De nuestra existencia Acá Y estas enseñanzas Suelen no ser muy populares Porque no son tan atractivas Porque no te venden Superpoderes Porque no te venden No te venden superpoderes No te venden Experiencias magníficas Aunque pueden haber Superpoderes Pueden haber Experiencias magníficas Pero no te lo venden No es lo principal ¿Qué es lo principal? La libertad Ser libre del sufrimiento Dice ya Liz Sancho acá La libertad De ser consciente De ser el espectador Y no el protagonista Sí Sí Eso es una forma De decirlo Que creo que es muy válida Y creo que es Muy atinada ¿Y por qué eso libera? ¿Por qué eso libera? Desde mi punto de vista ¿Eso libera? Porque Me libera Del sufrimiento Que implica Identificarme con un personaje De nuevo el tema Del sufrimiento Para mí Para mí es un tema Fundamental Es una Buda Puso La existencia Del sufrimiento Como una noble Verdad ¿Por qué es una noble Verdad? Porque es una verdad Que cuando es Observada Con detenimiento Persistencia Y objetividad Es una verdad Que libera Que el sufrimiento Existe Entonces cuando Reducimos las cosas A lo básico Las preguntas Existenciales Profundas Dejan de ser Lo principal Y lo principal Lo que se convierte En lo principal Es la forma En la que Navegamos nuestras vidas Y gestionamos Nuestra existencia De forma práctica Cómo me manejo En mis relaciones Cómo me manejo En mi trabajo Cómo he resuelto Mi existencia práctica Ojo Eso es muy importante Y de verdad Que no me canso De decirlo Porque Hay personas Y lo digo Por experiencia Personal Que pueden hablar De muchas cosas Espirituales Y tienen un gran Don de palabra El don de palabra Es una cosa hermosa Gracias a Dios Por el don de palabra Pero también Es una trampa Porque uno Se enredan las palabras Y las palabras Construyen Castillos de papel Castillos en el aire Entonces hay personas Con grandes dones De palabra Que parecen Saber mucho Sobre espiritualidad Y transmiten Construcciones Espirituales Increíbles Que seducen A la mente Sin embargo A nivel práctico Su vida Es un desastre Y sus relaciones Son un desastre Su vida laboral Es un desastre Su situación económica Es un desastre La forma En la que cuidan De sí mismos Y cuidan De su cuerpo Es un desastre Entonces ¿De qué clase De espiritualidad Estamos hablando? De una espiritualidad Que es de la boca Para afuera A eso me refiero Con poner los pies En la tierra A eso me refiero Con volver a las bases ¿Verdad? Hay gente que cree Que los temas Laborales O que las relaciones O la forma En la que Me relaciono Con mi familia O que administro El dinero Hay gente que cree Que esto no es espiritual Y que esto está fuera Del campo De la espiritualidad Y que la espiritualidad Es conectarme A ver estos lives Y hacer mi práctica De mantras Yo en lo personal No estoy de acuerdo Porque para mí La espiritualidad Tiene que Por definición Envolverlo Y abrazarlo Todo Nada puede quedar Por fuera Si yo estoy Definiendo Mi espiritualidad Y mi práctica espiritual Como solamente La hora que saco Para recapitular Y todo lo demás No me importa ¿Qué estoy haciendo? Si la espiritualidad Es el momento A momento La espiritualidad Es el presente Yo considero Que uno tiene Que hacerse cargo De todos los aspectos De su existencia Y tiene que Responsabilizarse Y esto no es muy popular Porque aquí no les estoy Hablando de dragones Ni hadas Ni energías No Aunque también Hablo de eso a veces Porque me encanta Pero eso no es Lo fundamental O a ver Si vamos A lo fundamental Lo energético Es fundamental Pero esto Que estamos diciendo Es energético La forma En la que yo Administro mi dinero La forma En la que Administro mi sexualidad Mis afectos Mis relaciones Mis deudas Eso es energético Y es fundamental Y como podemos Pretender Alcanzar Una autorrealización O conocernos Más profundamente Si no podemos Poner lo más básico De nuestras vidas En orden La vida Es el terreno De acción Toda la vida Como me relaciono Con mi gato Y con mi perro También va incluido Como cuido De mis dientes También Todo va incluido Y esos puntos ciegos Que todos Tenemos El punto ciego De este tema Que no he abordado De este tema Que no he abordado Esos son los puntos De evolución Los puntos A los cuales Puedo traer conciencia De ahí puedo Seguir aprendiendo Vamos a leer Algunos comentarios Dice Shishudra Putin Putin Hay fuente divina Entonces hay fuente maligna Dualidad Bueno Estas son las preguntas Más profundas Ahora aquí ya no estamos hablando De lo práctico De la vida Sino que estamos hablando De una Un ver Más profundo Quiero decir Dos cosas Primero Lo fundamental Y lo básico Para responder Estas preguntas Existe la fuente divina Pero existe la fuente maligna Que onda Es el bien y el mal Para poder responder Esas preguntas Uno tiene que ver Las cosas por uno mismo Eso es el ver Yo tengo que poder ver Y para poder ver Necesito suficiente energía Suficiente serenidad Y ecuanimidad mental Entonces tengo que ordenar Mi vida Si Lo básico Lo pragmático Lo fundamental Tiene que estar en orden Para poder aproximarme A estas preguntas De una forma verdadera Y no porque lo leía En un libro Entonces lo que yo te puedo Responder acá Es Atisbos De lo que voy viendo En mi experiencia personal Y no porque lo leía En un libro Cierto Sino a partir De mi ordenamiento Personal Y de mi ánimo Personal De abarcar Todos los aspectos De mi vida No sé si me estoy explicando Ahí me confirman Hay una fuente Solo una Tal vez me estoy equivocando Pero esto es lo que siento En este momento Hay una fuente Y de ahí surgen Las diferentes cualidades De la totalidad Lo que consideramos Divino Y lo que consideramos Maligno De la misma fuente No creo que hayan Dos fuentes Creo que hay una fuente Ahora ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer Con ese conocimiento? ¿Qué vas a hacer Con la respuesta A esa pregunta? ¿Qué vas a hacer Con esa pregunta? ¿Cómo Convertimos Estos procesos En los que estamos En procesos prácticos? ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que realmente Transforma A la gente No le llama la atención Estas Estas habladas Quieren hablar De cosas Más místicas Y sin embargo En los libros De Castaneda Se lee muy bien Un guerrero Una guerrera Es una persona Que actúa No es una persona Que piensa Sobre actuar Ni habla Sobre actuar Es una persona Que actúa Con las acciones Se concreta Nuestra espiritualidad Con las acciones Prácticas De todos los días Desde ese viaje Astral Que hiciste A otra dimensión Eso es acción Hasta Cómo doblo Mi ropa No es que Haya una opción Buena O una opción Mala Pero lo importante Es que lo hagas Con conciencia Cómo me vinculo Cómo gestiono Mi sexualidad Cómo me alimento Cómo me relaciono Con la muerte Estos aspectos Prácticos Dice Sonia Soy arquitecto De mi vida Y mis acciones Dan mi responsabilidad Y una conciencia Transparente Saludos Desde Bolivia Un gran abrazo Saludos Sandra dice Todo es espiritualidad Es que Sí O sea La espiritualidad Tiene que ser Todo abarcante El proceso De conocimiento El camino De conocimiento Debe ser Todo abarcante Y lo que Va quedando afuera Porque es naturaleza Humana Excluir algunas cosas Lo que queda afuera Son las alarmas Son los puntos Que tenemos que observar Para integrar Dice Dice Mía Céspedes ¿Sabes cómo podemos Tener más creatividad Para ayudarnos A nosotros mismos? Wow Esa es una pregunta Muy linda Y también amplia La creatividad Ya la tienes En su máximo potencial Ya la tienes Lo que podemos hacer Lo que podemos hacer Es Trabajar Alrededor De los bloqueos Que te están Impidiendo Expresar Y conectar Con tu creatividad Y también Conectar Con niveles De silencio Más profundos Que te permitan Llegar Más profundo En esa creatividad Porque la creatividad Ya la tienes Solo que muchas veces Se bloquea Hay muchas razones Por las cuales El impulso creativo Puede bloquearse Por algunas experiencias De nuestra vida Que se yo Traumáticas Desde lo más básico ¿Verdad? Desde lo más sencillo Lo más cliché Que alguien te criticó Cuando estabas haciendo Alguna creación artística Alguien te criticó Entonces esa creatividad Queda bloqueada Desde eso Hasta La incesante El incesante bombardeo De programación mental Que recibimos En los medios De comunicación Eso también Bloquea la creatividad Porque constantemente Se me están dando Imágenes Narrativas Y discursos Formas de ver el mundo Que me están programando Y si yo estoy Atada Estoy sujeta A esas programaciones Mi creatividad No surge De esa creatividad Espontánea De la naturaleza humana Sino que va a ser Una réplica De la programación Entonces Esto tiene que ver Con el ser humano Que a partir Del darse cuenta De las dinámicas De programación Y el asumir Su vida Busca Desprogramarse De todas Estas influencias Externas De las influencias Familiares Etcétera Para poder Vivir auténticamente Desde lo que surge De sí mismo De sí misma De forma espontánea En cada momento Y de ahí surge Un impulso Creativo Inédito La creatividad Tiene que ver con eso De ahí surge Una fuerza creativa Distinta Inédita Auténtica Y todos Aquí tenemos eso Solo que Algunos estamos Más rígidos Y más programados Y otros Ya más sueltos Eso es toda La diferencia Pero Todos tenemos Esa capacidad creativa Dice Azul López Sentir bien Pensar bien Hablar bien Actuar bien Y comer bien Sí Eso es Impecabilidad Eso es Impecabilidad Este concepto De impecabilidad Que se maneja Con tanta Fineza Y elegancia En la obra De Carlos Castaneda Que me encanta Como lo ponen En la obra De Castaneda Lo ponen De una forma Muy liberadora Porque el concepto De impecabilidad En Castaneda No es un concepto Moral Como si es Una moralidad En el budismo Lo que le llaman El shila La moralidad Si lo plantea Desde un punto de vista Más moral Que también está bien Es válido Pero me gusta mucho En Castaneda Porque es más libre Es algo Que invita Al sujeto A hacer su reflexión Personal Sobre sus propios actos Y lo pone Como un tema De energía Más que un tema Moral Lo pone como Un tema de energía Entonces aquí Este azul Nos dice Sentir bien Pensar bien Hablar bien Actuar bien Y comer bien ¿Por qué? Porque es lo correcto Y entonces me voy A ir al cielo Hay gente que cree eso Para mí no se trata De eso Para mí se trata De Este sentir bien Hablar bien Actuar bien Y comer bien Ordena mi energía Parcha las fugas energéticas Me da cohesión Me permite La concentración De la mente Me permite El uso Más preciso De la atención La purificación De la mente Es por eso Me permite La libertad Cuando uno es Devoto De la libertad Uno tiene Que ordenarse Sí Como las personas Que son devotos O devotas De un dios O de una diosa Hay mucha gente En este mundo Que son devotos De Dios De la diosa De la Pachamama De Xochipilli O de Jesucristo Seres ¿Verdad? Santos Etcétera Y hacen ciertas cosas Hay rituales Ofrendas Que se hacen Que están bien Es interesante Esas dinámicas Si uno es devoto De la libertad Volviendo a la libertad Si uno es devoto De la libertad Uno ha revisado Su vida Uno ha tomado Responsabilidad De su condición Humana Y uno ha dicho Yo quiero ser libre Y soy devoto De la libertad Entonces uno Debe responsabilizarse Y tomar las riendas Para caminar Hacia su propia libertad Sin esperar Que haya un redentor Externo Que venga A Lavar mis pecados O a Liberarme Y si tú crees eso Está bien Yo no estoy criticando Las creencias Estoy diciendo Cómo yo lo veo Y lo que para mí Significa ser un devoto De la libertad Una devota De la libertad Con esa devoción Devoción A la libertad A la posibilidad Que se nos da A los seres humanos De liberarnos Esa devoción Se debe traducir En acciones Me voy liberando De lo que me pesa En mi vuelo Me voy liberando De la ropa Que ya no uso Me voy liberando De los apegos Me voy liberando De los miedos Y voy caminando Este camino De la mejor manera Que puedo Sabiendo que quizás No llegue a la libertad Pero no es que No es No se trata De si llego O no llego Se trata de que soy devota Entonces lo hago Por amor Ahí es donde Entra el amor Como una fuerza Que moviliza Nuestro camino espiritual El amor Y la devoción La devoción A la libertad Es el amor A la libertad Y hay una canción Que dice El amor Es la energía Que no se agota El amor Es esa fuerza Que nos hace Desprendernos Por más que nos duela De los apegos De las cuestiones Materiales De las fijaciones Mentales Que nos permite La humildad Suficiente Para profundizar Y para aceptar Quienes somos Y que somos E ir más allá De las ilusiones De la mente Se necesita humildad Porque las ilusiones De la mente Te van a pintar Cosas muy bonitas Te van a pintar Fantasías A las que tienes Que renunciar Si quieres ser libre Y esa renuncia No es fácil E incluso diría Es imposible Si no se tiene Devoción Y amor A la libertad Uno renuncia A las programaciones Uno renuncia A los ideales A los apegos A las fantasías De éxito No porque sea fácil Renunciar Sino por amor A algo que uno Ama más Que es la libertad El encontrarme A mí misma La conexión con Dios Como ustedes Le quieran llamar A aquello Pero una cierta Devoción Un amor Que nos alimenta Y que nos recuerda Que es Nuestro paso Por la vida Es corto Es breve Que nuestra existencia Es tan efímera Como una hoja Que es movida Por el viento Como una flor Que florece Y se marchita Así es nuestra existencia Humana Es efímera Y la muerte Y la muerte Está ahí al final De este camino De esta experiencia Humana Está ahí al final Recordándonos Con amor Creo que con amor Recordándonos Lo efímera Que es nuestra vida Recordándonos Que tenemos En este momento Que tenemos vida Conciencia Fuerza en el cuerpo Este es el momento Para ordenar Nuestras prioridades ¿Cuáles son Nuestras prioridades? En este corto Periodo de tiempo Que tenemos de vida ¿Mi prioridad Es acumular Dinero y riqueza? Puede ser que sí Allá tú ¿O mi prioridad Es alcanzar la fama Y tener Diez mil seguidores En TikTok? ¿O mi prioridad Es ¿Qué? Nos detenemos Un momento Y nos preguntamos ¿Cuál es mi prioridad? Si al final Del camino De todo Voy a ser Despojada De todos Los bienes Materiales Incluso De mi cuerpo Físico Voy a ser Despojada De todo El estatus Social Voy a ser Despojada De todos Los placeres Sensoriales Voy a ser Despojada Ampliemos La perspectiva Vivimos En una sociedad Profundamente Materialista En el sentido De que La existencia Material Es lo que Se prioriza ¿Priorizo cuánto Dinero tengo? ¿Cuál es mi capacidad Adquisitiva? Mi belleza Física Las vacaciones En las Bahamas No digo que eso No tenga valor También es parte De El pragmatismo De la vida ¿Cierto? Tener un lugar Donde vivir Tener comida Si es importante Si es importante Es importante Pero no es Lo prioritario Lo prioritario Es otra cosa Es un desarrollo Profundo Es la búsqueda De la libertad El desarrollo El desarrollo El desarrollo del ser El encontrar Quién Carajos Soy Y quién Carajos Está Observando Atestiguando Todas estas Experiencias ¿Qué es eso ¿Qué es eso ¿Qué es eso Que siempre He sido Y que parece Que no tiene Ni principio Ni final Y siempre Está aquí Pero rara vez Puedo atestiguarlo Lo más grande Lo más maravilloso Lo que pone fin A la búsqueda Lo que pone fin Al sufrimiento Lo que pone fin A las respuestas Porque pone fin A las preguntas Y es tan solo Voltear A mirarlo Hacer un esfuerzo Por atestiguar Observar A quien observa Atestiguar Al testigo En vez de tener Nuestra mirada Volteada Hacia afuera A este mundo Hermosísimo A este mundo Que a veces Se nos presenta Como aterrador En vez de estar Atorada Atascada Y enganchada A esta visión Del mundo Impermanente Que a veces me gusta Y a veces no me gusta Pero que siempre Cambia Es un voltear La mirada Y observar A quien observa Y en ese En esa observación En ese encuentro En ese matrimonio Del ser Con el ser De observar A quien observa ¿Ustedes me van a tener A los sentimientos? A las distracciones A las tentaciones De Maya La ilusión De la vida No en Amber No en Amber La persona No en azul La persona Sino más profundo Más allá del cuerpo Más allá de la mente Y más allá de la persona En ese silencio En ese silencio De cuando ya No tenemos pensamientos Porque ¿Qué voy a pensar? Ahí Ahí Gracias Angie Y Anima Tierra Dice Quien soy Dice Orisha Orisha Nos dice Un cordial saludo Encontré este canal Cuando buscaba Seres despiertos Oh Espero que los encuentres Ya no los encuentro Afuera del mundo Cibernético Pero igual Ya no busco Solo medito En observación De mi entorno Y mencionaste Exacto Lo que me está pasando Ahora Entré en un punto ciego Hace 30 días Que mi madre voló Y aunque entienda Toda la experiencia La vivencia sacudió Mi realidad nuevamente Me gustaría Oír algún consejo En base Cómo ajustarse A esta nueva realidad Sé que poco a poco El amor Me permite El desapego Pero el personaje Sufre Intermitentemente Gracias por compartirme Me alimento El alma Con sus lives Gracias a ti Te mando un gran abrazo Es difícil Aconsejar En estas situaciones Para mí Al menos En lo personal Es difícil Aconsejar Te puedo decir Te acompaño Te mando un abrazo Y todo lo que decimos Acá De que la vida Que la ilusión Y que todo eso Es importante Pero a la vez No le voy a quitar Valor Y no le voy a quitar Esa No le voy a quitar El peso Que tienen algunas Experiencias De la ilusión Algunas experiencias Nos rompen Profundamente Y con esto Que estamos diciendo El día de hoy Yo no quiero Banalizar Esas experiencias No quiero Banalizar Ese sufrimiento Que causa Y esa sacudida Del mundo Que se vive En la pérdida De un ser amado Es un aliciente Para el despertar Más profundo Por eso La ilusión En la afuera Nos está Ayudando A partir De estos movimientos Desgarradores Porque son desgarradores Cierto No quiero banalizar Esto A veces es desgarrador Estos movimientos Desgarradores Nos llevan Más profundo Porque nos vuelven A preguntar Nos hacen Preguntarnos ¿Qué es lo verdadero? Se me movió Toda mi realidad Bueno ¿Qué es lo que No se ha movido? ¿Qué es lo que Sigue ahí? Esta sacudida Trae Un aprendizaje Para ti Y para todos nosotros Porque a todos nosotros Nos ha pasado Y nos seguirá pasando Que se nos mueren Personas amadas Esto no es la experiencia De una persona aislada No Aquí a la gran mayoría Se nos han muerto Personas muy amadas Y no solo eso Sino que va a seguir sucediendo Hasta que seamos nosotros Los que morimos Entonces la muerte Es una aliada Si lo queremos ver De esta manera La muerte Es una aliada Porque a pesar De que es desgarradora En todo sentido La muerte nos está recordando Que es La realidad Que es lo prioritario Que es lo esencial Acá Te mando un gran abrazo Un gran abrazo Gracias Gracias Marta Dice Sandy ¿Cómo desbloquear La ansiedad espiritualmente? No sé a qué te refieres Espiritualmente En este contexto Pero desbloquear La ansiedad Yo O sea Lo que te diría Es que hay que ir más profundo Y hay que ver Qué es lo que está causando La ansiedad Porque Con el tema De la ansiedad Yo veo que muchas veces Las personas Lo que quieren hacer Es como Buscar la curita mágica Me tomo esta pastillita O hago esta práctica Y ya se me fue la ansiedad Ojo Que hay prácticas Que te pueden ayudar Bastante A gestionar esa ansiedad Prácticas de respiración Prácticas corporales Pero La ansiedad Es un síntoma De algo que ocurre En las profundidades De la psique Entonces no es como Que yo la voy a desbloquear Y ya se fue Sino que Yo tengo que profundizar Y ver Qué es lo que está pasando Adentro Y observar Y atestiguar Y liberar Un montón de emociones Reconocerlas Sentirlas Y liberarlas Un montón de emociones Y patrones de reacción Que están profundamente Enraizados en nosotros Creencias Formas de ver el mundo Y eso se manifiesta Como ansiedad Una ansiedad Que es una experiencia Horrible Que no para Que es una Una constante agitación Pero eso no se cura Con una respuesta rápida Al menos de que Estés consumiendo Psicotrópicos Que eso por supuesto Que te va a Entumecer Te va a entumir A la experiencia De la ansiedad Pero no la está sanando Entonces Respecto a la ansiedad Yo creo que uno Tiene que profundizar Y ver que es lo que Realmente está pasando Ahí Y para eso Recomiendo muchísimo La psicoterapia ¿Verdad? Para las personas Que quieran tener Procesos De profundización Eso ayuda mucho Me pueden escribir También me dedico a eso Para las personas Que quieran trabajar De forma individual En diferentes temas No solo con la ansiedad Sino también Con el duelo O con diferentes temas Que estemos lidiando Si quieren trabajar En sesiones individuales Me pueden escribir Ahí está En la descripción De este video Está El enlace A mi whatsapp Y ahí me escriben Con confianza Vamos a ver Más comentarios Vamos a ver Comentarios Dice Denise Uy Unas ráfagas de viento Están llegando acá Dice Denise Sentirnos especiales O separados Es falsa espiritualidad Que especial que soy ¿No? Yo que medito Y recapitulo Y hago pases Y yo que sé Tanto sobre espiritualidad Y esos mortales Que no saben nada Que seguramente Tienen sus chakras Bloqueados Y su cuerpo energético Bloqueado ¿Para qué voy a hablar Con esa gente? Falsa espiritualidad Yo que le rezo A Krishna O a no sé quién Todas las noches Y yo que soy Super poderosa Manifestando Cosas en la realidad Y Falsa espiritualidad Falta humildad La humildad Es de las cosas Más valiosas En este camino Darnos cuenta De que Somos Realmente Nada No somos más valiosos Que una pulga Y somos tan valiosos Como el sol La humildad Verdadera Desde mi punto De vista La humildad Verdadera No es agachar La cabeza Y andar Mendingando 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 Como un mendigo Andar Mendingando Andar Eso no es humildad Humildad Es saber que aquí Todos somos iguales La pulga Y el sol La arañita Y Brahma El ser más supremo Entre todos los seres Dicen por ahí Son iguales Eso es humildad Aquí todos somos De los mismos Somos los mismos Los de siempre Los de siempre Somos Y eso es humildad Es entendimiento Entonces ¿Cómo yo puedo decir Que yo soy más espiritual Que fulanito de tal Porque yo hago esto O aquello? Eso es un otro obstáculo Que voy a tener que atravesar En mi camino Se llama ego espiritual Muy Muy Normal Que eso ocurra Cuando entramos en el camino Porque la espiritualidad Verdadera Está hecha Para Quitarle Densidad Al ego Quitarle Esa rigidez Al ego Y desprogramarlo Y entonces Al entrar En el camino espiritual El ego Se va a esconder En donde cree En donde él cree O ella cree O aquello cree Que no le vamos a encontrar Que es la identificación Con la espiritualidad Entonces es demasiado Normal que esto ocurra Que Desarrollemos Este ego espiritual En cierto punto Del camino Pero hay que estar Bien atento Bien atenta Para que este Obstáculo No nos impida Seguir avanzando En nuestro camino De autorrealización Tampoco es para Juzgarnos Si estamos en una Experiencia de ego espiritual Porque es de lo más normal Y cuando vemos A alguien Que está en esa Experiencia Tampoco es para Juzgarlo Porque es de lo más normal Pero es para Estar atentos Y no caer ahí Porque Y lo digo Por experiencia personal Y lo digo Porque lo he visto afuera Trae mucho Sufrimiento Ese ego espiritual Y por eso Sigo diciendo Volver a lo fundamental Cuando la espiritualidad Para mí se trata De ser mejor Que los demás O reafirmarme A mí misma Como un ser espiritual Que está por encima De otros Y por debajo Del maestro Estoy en una Dinámica de sufrimiento Pero si yo voy A lo fundamental ¿Qué es lo fundamental? Mi horizonte Es la libertad Quiero ser libre Del sufrimiento Entonces si yo estoy Con ese horizonte Me voy a dar cuenta De que el ego espiritual Causa muchísimo sufrimiento Y si soy devota De la libertad Voy a amar Tanto la libertad Que por amor Voy a renunciar A esa fantasía De ego espiritual Y en esa renuncia Que no es fácil Pero lo hago Por amor Encuentro Más libertad Más soltura Más relajación Más conexión Con los demás Y más evolución Espiritual verdadera Más evolución Espiritual Verdadera Ah, dice Javier Que murió su gato Anoche Qué pena Un abrazo Los animales Se vuelven Como miembros De la familia Totalmente Yo estoy aquí Con Hablando de Él es El bello Durmiente Estoy aquí Con Mi bello Durmiente Eso Bueno amigos Y amigas No sé cuánto Tiempo ha pasado En este live Pero creo que Nos vamos aproximando A la finalización De esta sección De esta transmisión De este compartir Y como siempre Les doy las gracias Les doy las gracias Por su presencia Por su atención Por estar acá Por su apertura Por recibir Por la reciprocidad Por la participación Por la conexión Y les recuerdo Otra vez Que para las personas Que quieran trabajar En sesiones individuales Mi whatsapp Está ahí Pueden escribirme Si quieren Tener un proceso De sanación De profundización De reconocimiento Para no quedarnos En los síntomas Superficiales Sino ver Qué es lo que realmente Pasa Observar estos bloqueos Y poder liberarnos Para eso estamos Y también De nuevo Invito a las personas Que quieran ser parte Del proyecto Libertad de Percepción Que es una plataforma De aprendizaje Y práctica De técnicas Para la expansión De la conciencia Entiéndase Meditación Pases energéticos Recapitulación Y ensueño Técnicas Que tienen los pies En la tierra Técnicas con pies En la tierra Técnicas Muy efectivas Muy poderosas Y bastante sencillas Pueden escribirme Les doy más información De cómo ingresar A la comunidad Les comento también Lo que le he estado Comentando a varias personas Estamos en un proceso De transición En la comunidad Porque ya casi Al final de este mes De agosto Vamos a tener Si Dios quiere La nueva página web ¿Sí? Que nos va a permitir Siento yo Muchísima expansión Muchísima más difusión Entonces Estamos teniendo Un precio especial De la mensualidad Del grupo Para las personas Que ingresan Antes del lanzamiento De la nueva página web ¿Sí? Entonces Si tienen interés Si quieren Preguntar ¿Cuál es la mensualidad? Para los que se unen antes Me pueden escribir Y les doy toda la información La verdad es que es un grupo Muy bonito Hay varias personas Facilitando prácticas No solo mi persona Y algo muy valioso Es que somos una comunidad No solamente Conectarse con una computadora Y practicar Sino que Tenemos la oportunidad De conectar Como seres humanos Aprender Equivocarnos En conjunto Conectar Con otras personas De diferentes países Que estamos En la misma onda Hacernos amigos Hacerse novios Que también pasa De repente Ahí tenemos a Sin Suine Gibran Este amigo mío Que me encantaría Hablar contigo Querido Dice Un beso Al bello durmiente Sí Ahorita Después del live Yo le voy a dar unos besos A ese bello durmiente Entonces Ahí están las posibilidades Ya les comenté de nuevo Sesiones individuales Me pueden escribir O si quieren unirse A la comunidad De prácticas Me escriben también Les doy la información Y también Invitarles Tenemos un canal De Telegram En donde estamos Compartiendo información Constantemente El enlace Está en la descripción De este video Pueden unirse Al canal de Telegram De vez en cuando Estamos haciendo Prácticas gratuitas Con el objetivo De servir a la comunidad Prácticas de pases Energéticos Técnicas Para cultivar La energía interna Entonces Si quieren estar En ese canal De Telegram Pues ahí Entran O me escriben A Whatsapp Y les mando la información Y también Invitarles a seguirnos En Instagram Al proyecto Libertad De percepción La libertad La libertad Otra vez Libertad 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 Es el horizonte Y uno tiene que ser honesto Con uno mismo A ver si uno es devoto Y devota De la libertad O si está más interesado En el ego Y seguir cultivando El ego espiritual O el ego político O el ego influencer O cualquier ego O si uno es devoto De la libertad Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos